Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside Oboe. Mi nombre es Nuria Cabezas y hoy tengo el placer de compartir con todos vosotros la entrevista realizada a Víctor Manuel Ángel Estebas, Oboe Solista de la Orquesta Nacional de España y profesora asistente de Oboe en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Así que, ¡dentro vídeo! Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos de un día más a la YouTube. Soy Nuria Cabezas y hoy tengo el placer de compartir con todos vosotros la entrevista con Víctor Manuel Ángel Estebas, principal obo de la Orquesta Nacional de España y profesora asistente de Oboe en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid. Así que, ¡vamos! Hola Víctor, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí y compartir unos minutos contigo y que hayas querido participar en el ciclo de entrevistas de Music Bayside. Así que, un placer que estés aquí con todos nosotros. Muchas gracias, Nuria, por invitarme y un placer para mí. Genial. Bueno, pues para todos los que nos seguís y los que no tengáis el placer de conocer a Víctor, voy a hacer una pequeña introducción. Víctor Manuel Ángel Estebas es oboísta solista de la Orquesta Nacional de España, es un oboísta español, valenciano concretamente, y también es profesor oboísta de Oboe, asistente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la cual también da clases el maestro Hans Horst Schellenberger. Y bueno, en el sitio en el que tuve placer de conocerlos a ambos durante unos años de estudio. Así que, bueno, Víctor, bienvenido. Y me gustaría, para empezar, que compartieras con nosotros cuáles fueron tus inicios en el mundo de Oboe y que hablaras un poquito de la Escuela Valenciana tan importante aquí en España, para los que no la conozcan, y lo que ha supuesto esta escuela al estudio de Oboe, a la difusión y al conocimiento de la técnica, del instrumento. Pues, vale, yo comencé con el Oboe cuando tenía nueve años o algo así. Soy de Valencia, del pueblo cercano a Valencia, de Torrent. Mi padre me llevaba a conciertos, yo veía a loboísta tan expuesto allí delante, tocando muchas soluciones. Recuerdo que hubo un concierto que tocaban el lado de los cisnes, una pequeña suya del lado de los cisnes, tocaban el amor brujo y no sé qué otra cosa más, que estaba llena de intervenciones de Oboe, y yo le dije, padre, hay que tocar eso. Y, bueno, pues desde entonces, hasta la fecha, nos llevamos bien el Oboe y yo desde el principio, que creo que es algo importante porque sintonizar con un instrumento tan complicado como este, yo creo que es algo que si consigues desde niño, por la causa que sea, pues llegar a ese nivel de empatía con el instrumento, pues vas a tenerlo mucho más fácil. Tuve también la inmensa suerte de tener muy buenos profesores en el inicio, gente que a lo mejor no eran grandes oboístas, pero, grandes instrumentistas, pero que sí sabían transmitir, pues un poco, cuáles eran las dificultades, hacérmelas entender a mí que era un niño muy pequeño sin experiencia, y hacerme el camino más o menos fácil. Y luego en cuanto a la escuela valenciana que preguntas, pues, es cierto que hay infinidad de oboístas valencianos, ¿no?, que andamos dando vueltas por ahí, por España, por Europa y por el mundo, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale tanta gente? Bueno, sale tanta gente porque, primero, por una cuestión de cantidad, somos muchos, hay muchas bandas, cada pueblo pequeño tiene dos bandas, algunas de ellas muy grandes, entonces, por una simple cuestión de cantidad, ya te dan los números. Luego, es cierto que hay, pues, una tradición de profesores, a quienes les ha gustado siempre, un sonido bonito, dulce, y muy dotados, técnicamente, ¿no? Salanova, Francisco Salanova, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, pero que tiene un talento descomunal, ¿no?, y que él ha ido descubriendo un poco, pues, todos los vericuetas de nuestro instrumento por sí mismo, y, claro, gracias a él, pues, o a Miguel Morellá y otros grandes profesores, últimamente, Vicente Lliberá, Jesús Fuster, pues, ha salido toda una hornada de gente muy preparada técnicamente, o, bueno, o preparada técnicamente para acceder a estudios, por así decirlo, de más alto nivel, y con un sonido muy bonito, que, además, se asemeja mucho a lo que hoy llamamos sonido continental, que es lo que se busca en Europa. Todo está convergiendo, ¿no?, todos los grandes sonidos de segunda mitad del siglo XX se han ido todos acercándonos a otros, y ahora hay como una especie de prototipo ideal de sonido, que es el sonido continental, o sea, el sonido continental, que mucha gente también lo llama así, que es una especie de mezcla entre el sonido oscuro, o matizado y dulce alemán, con la flexibilidad francesa, sí, y la capacidad dinámica de los ingleses, todo ha ido convergiendo, ¿no?, la flexibilidad en la boca de los holandeses. Y da la casualidad, porque realmente es una casualidad, que ese ideal sonoro que tenía Francisco Solanova y otros profesores se asemeja muchísimo al sonido continental. Entonces, claro, de repente, comenzamos a hacer audiciones a orquestas, porque siempre piensas que el nivel internacional es mucho más alto que el nivel nacional, hasta que de repente te asomas al extranjero, y comenzamos a asomarnos al extranjero, y en el extranjero comenzaron a decir, ¿dónde sale toda esta gente con este sonido? Primero fueron las jóvenes orquestas, luego fueron las escuelas, las fonsurres, los conservatorios en diferentes países, se fueron volando de oboístas españoles, y finalmente las orquestas, y grandes oboístas en cualquier parte. Sí, podríamos decir que es como el camino de autoconocimiento que hicieron estos grandes maestros hace años, de conocer cómo funcionaba el instrumento, cómo podían sacar la mayor parte de recursos del instrumento, y saber explicarlo también, tener esa capacidad pedagógica, de a los alumnos saberles hacer entender cuál es el funcionamiento del instrumento, y cómo sacar el mejor sonido, también con el tema de las cañas, y el trabajo con las cañas. Sí, el comunicar, saber comunicar, es algo que se puede aprender, efectivamente, pero que también hay gente que nace con esa capacidad, saber transmitir, saber sobre todo que lo que tú le has tratado de comunicar a un estudiante, es posible que no le sirva al siguiente estudiante, que tengas que llegar a él a través de un camino diferente, recorriendo sendas distintas, esto es difícil, se puede aprender y se aprende, con la experiencia, que en muchos años de docencia se aprende, pero si lo tienes dentro, es todo mucho más sencillo. Sí, sí. Genial. Sí, ha sido un bonito resumen, de cómo enlazar la tradición de la escuela valenciana, y también el papel fundamental que han tenido las bandas. En mi opinión, yo creo que ha sido muy importante en España, sobre todo para la tradición de músicos de viento, no solo de egoístas, el tocar en agrupaciones, en este caso bandas, que ha hecho ayudar a ese desarrollo musical de la persona. Además, en el día a día lo vemos, muchos directores que pasan por la orquesta, luego les preguntamos a algunos amigos, y yo recuerdo, muchos años atrás, siempre resaltaban el altísimo nivel del viento metal con respecto a la cuerda. Eso ha cambiado. Ahora el instrumentista de cuerda, muchísimos de un nivel también internacional fantásticos. Pero estos directores te dicen, es curioso, porque el nivel de la orquesta es altísimo, ha crecido mucho, pero sigue habiendo una flexibilidad en los instrumentos de viento metal que no veo en la cuerda, una flexibilidad anormal. Y claro, esto se debe que ya vamos tocando una agrupación, muchos de nosotros como folistas, desde que teníamos 10, 11 años. Y claro, sí son una agrupación que se va a hacer, pero tienes que tocar junto al resto de personas, vas interiorizando los mecanismos rímpicos, vas encontrando cómo afinar con según qué instrumentos. Sí, al final son horas, ¿no?, de práctica o de estudio, y también el disfrute y la motivación, porque siempre en las bandas estás con tus amigos, desde pequeño, vas motivado a tocar y así es como mejor se aprende, ¿no?, yendo motivado y aprendiendo de los errores o aprendiendo del compañero y todo eso. Y que te preparan muy bien para la vida profesional porque como desde muy pequeño estás haciendo cosas que son realmente complicadas, que es ponerte delante de un público, tocar pasajes complicados mecánicamente, o sea, cosas que físicamente son muy complejas, las llevas haciendo desde hace tantos, es como un gimnasta rítmica, que lleva haciendo lo que hace desde que tenía nueve años y se planta en unas olimpiadas delante de cientos de miles de personas y hace su ejercicio con absoluta concentración, no falla, incluso es probable que no tenga nervios porque hay mucha gente que, que lo conozco de, solistas muy anterior, que no saben lo que son los nervios cuando tocan, porque llevan haciendo desde hace tanto tiempo que para ellos es una actividad más. Entonces, hay gente que está muy preparada, muy, muy preparada, pero que ha empezado a hacer conciertos pues cuando tenía que acceder 15 años. Es un salto muy grande. Cuando estás en tu infancia, con nueve años, tocando una banda juvenil, todos esos años, que parece que no son nada, de los nueve hasta los quince, dieciséis años, son muy importantes. conseguir ese estado de relajación mientras se está tocando y disfrutar, ¿no? Realmente que ya la técnica y todo queda en un segundo plano, solo queda lo musical, ¿no? Y el disfrute en el escenario, eso es fantástico. Y la excitación, el saber que llega ese momento tan, tan, tan difícil y en lugar de sentir que tu cuerpo se atenaza, solo contraria. Sí, en vez de sentir ir hacia atrás y rechazo y todo lo contrario. Esa gran harina que te impulsa, dices, como a aquel que le gusta saltar en paracaídas. Sí, que luego es adictivo también, Eso lo soporta, efectivamente. Que luego llega un momento en el que si no lo tienes, te falta y el, bueno, es lo que suelen contar, ¿no? Los grandes concertistas que en el momento de parón como que necesitan volver, necesitan descansar pero que están deseando volver otra vez porque no necesitan. No necesitan como el comer o el dormir porque... Esa magia que se produce en un concierto cuando estás viendo a un gran solista y dices, ¿cómo es posible que haya arriesgado para hacer esto que es tan difícil en el momento preciso del concierto? Pues porque esa adrenalina les impulsa, dicen, voy a llegar más lejos ahora. Otra persona no se atreve a hacerlo, prefiero contemporizar. Los solistas que están habituados a hacerlo tanto tiempo, durante tantos años, lo disfrutan, lo buscan, de hecho. Claro, sí, buscar también el innovar dentro de que toquen el mismo concierto doscientas veces, trescientas veces, pero que cada vez les aporte algo distinto o puedan aportar ellos también algo distinto, ¿no? A su versión de la interpretación. Eso es fantástico, la verdad. Es un lujo poder escuchar muchas veces a estos artistas. Vale, pues pasamos ahora, si te parece, a un tema que me parece que puede ser muy útil a mucha gente y es ¿qué consejos darías a un estudiante o, bueno, ya alguien que esté ya entrando en la vida profesional que haya terminado que haya terminado sus estudios superiores o sus estudios de máster? Ese momento en el que todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas que no sabes muy bien qué hacer o que tienes muchísimas dudas que a lo mejor llega un momento también en el que te planteas cosas que no te habías planteado antes y realmente que tienes que empezar a buscar tu camino o buscar tu personalidad musical también, por así decir, si no te lo has planteado antes. Entonces, desde tu experiencia como solista y como profesor también, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a una persona en estos momentos que se encuentre con estas dudas, esta incertidumbre de no saber exactamente qué hacer? Desde mi experiencia como boista yo recuerdo cuando yo acabé mis estudios superiores que me di cuenta, no me di cuenta justo en este momento sino un año anterior pero me di cuenta cuando acabé mis estudios de que yo no estaba preparado para la vida profesional de que podía tocar muy bien en la web pero no estaba en absoluto preparado que necesitaba mucha más formación y que la formación se me estaba escapando porque ya había acabado mis estudios. Entonces yo en una... en una situación como la actual de competitividad tan fiera con tantísima gente tan preparada yo pienso que un estudiante que ha acabado sus estudios de máster o de grado tiene que seguir formándose y seguir formándose sin descanso tiene que empezar a decidir qué tipo de sonido es el que le gusta si no lo ha encontrado ya y buscar profesores que suelen de esa forma o que aún den esa forma de tocar buscarlos concentrar clases particulares y escucharlos en conciertos luego estudiar por supuesto muchísimo encontrar una disciplina de estudios si no lo has encontrado ya muchas veces financias tus estudios y todo esto no lo has no lo has acabado de cimentar encontrar una disciplina de estudio muy seria que te ayude a pues a a finalizar tu técnica que para nada estaba finalizada cuando te sacó de tus estudios después comprender que la vida profesional es mucho más está mucho más abierta de lo que parece no solamente existe la posibilidad de tocar en una en una orquesta o de partir clases en un consejo porque hay muchas opciones muchísimas puedes dedicar a hacer cañas a reparar instrumentos a organizar conciertos a mil cosas ahora con las nuevas tecnologías como tú estás haciendo puedes encontrar un camino profesional puedes investigar teorizar escribir libros hay muchas 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 opciones que no son solamente la de tocar escuchar mucha 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 música leer muchos libros y acabar convirtiéndote en tu propio maestro eso es algo muy complicado eso es lo que se alcanza cuando cuando después de muchos años o sea me voy a decir que sea totalmente autosuficiente nunca pero desde luego no de una manera competente hasta que pues no sé 30 35 años porque necesitas todas esas herramientas que has ido acumulando en tu caja con un montón de profesores buenos malos buenísimos horribles que las tienes todas ahí tienes que aprender a organizarlas a saber cuáles te sirven y cuáles no adquirir ese criterio y esa y esa objetividad muy muy complicada pero es imperativo eso es lo primero que tiene que ir a buscar saber meterse en su propio profesor sí por supuesto dejar de de dar las opciones de de seguir asistiendo a masterclasses a conferencias claro pero conseguir el criterio suficiente para ser tu propio profesor porque a partir del momento en que consigas un trabajo que es muy complicado a partir de ese momento es prácticamente autosuficiente y necesitas gestionar tu tiempo saber cómo estudiar saber cómo resolver los muchos problemas que se van a plantear y necesitas ser capaz de enfrentarte a ti mismo con objetividad y es muy difícil sí sería resumiendo que la persona llega a desarrollar el pensamiento autocrítico con su con su forma de estudiar de tocar de aprender y el aprendizaje continuo que nos vale tanto para el OBOE como para cualquier cosa hoy en día yo creo cualquier profesión hoy en día si no se recicla la persona si no aprende todos los días algo nuevo nuevas herramientas se queda obsoleto en nuestra profesión mucho más porque está ese aspecto esotérico mágico el talento pero luego hay un 80% que es puro trabajo físico es el trabajo de un deportista de élite que llevamos haciendo desde que somos niños hasta que nos jubilamos con a saber cuándo nos podremos jubilar nosotros tal como están las cosas es un trabajo puramente físico de repetición de interiorización de movimientos de automatización de posiciones físicamente anatómicamente casi imposibles en algunos casos somos de verdad somos deportistas de élite entonces hay que estar adiestrándonos diariamente hay que ir creciendo o sea tenemos que ir por supuesto proveiéndonos a nosotros mismos de herramientas pero hay que automatizar todo eso y hay que repetir y repetir y repetir y ese pianísimo que eres capaz de hacer hoy a lo mejor dentro de tres meses que te has descuidado o has estado trabajando un repertorio distinto ya no lo puedes hacer si no has seguido practicando y de repente has cambiado de instrumento tú no te das cuenta pero has variado el peso del instrumento tres gramos y necesitas readiestrarte a muchos niveles para compensar ese peso y necesitas tener esa parte física es muy importante y si no de verdad sistematizas un método de de práctica de entrenamiento diario constante es muy difícil y es difícil ser capaz de decirte a ti mismo esto no sirve esto sí sirve porque siempre hay alguien que te lo ha dicho claro a veces equivocadamente sí sí es así pero también los profesores son buenos a nivel de construcción como músicos de formación son buenos pero ya no hay nadie que te diga mira Víctor no hagas esto que no te va a servir de nada no tienes que descubrirlo tú mismo y lo que antes se resolvía en tres minutos pero no te daban la información de por qué eso no funcionaba lo tienes que descubrir tú a lo largo de cuatro semanas y cuando finaliza ese periodo de tiempo puede parecer tiempo perdido sabes por qué ese camino que habías recorrido no sirve es muy complicado sí has hecho la reflexión y la interiorización de todo de cómo cómo lo haces por qué lo haces cada cosa y es muy interesante pero claro requiere también una madurez que a lo mejor no estamos preparados cuando llega ese momento de finalizar y que cada uno tiene que plantearse y muchas veces también cometer errores equivocarse es también muy importante es fundamental es inevitable tenemos que saberlo muchas veces hay cuantos candidatos se presentan a la audición tocan se equivocan no lo hacen bien y salen de arrasados cabizbajos los trajes se han aprendido cosas que no sabías esta mañana cuando te levantaste de la cama claro es así y luego la madurez la madurez es una profesión que que comienza realmente cuando tienes 30 años hoy en día hay gente que evidentemente comienza a trabajar con 20 con 18 pero digamos comienza con 20 y pico 30 años y que finaliza con 70 que hay gente que está tocando muy bien con 60 y pico años la madurez está en los 50 40 y pico 50 años no puedes pretender con 25 saberlo todo evidentemente no pero ni siquiera ser capaz de ni de transmitir todo eso ni de tú lo sabes muchos juguetistas fantásticos increíbles con 30 años que luego como pedagogos no sirven todavía porque porque son muy conscientes de cómo hacer las cosas en el mejor de los casos pero no saben cómo transmitirlo sí entonces cuando acabas de verdad tus estudios debes de de relajarte a un nivel emocional y trabajar mucho a un nivel físico relajarte en el sentido de que bueno sí he acabado pero no lo sé todo ni mucho menos soy mucho menos preparado mucho mucho menos preparado de lo que están preparados mis compañeros arquitectos o médicos que han acabado su carrera muchísimo menos preparado ahora empieza mi camino y va a ser un camino muy largo y tomártelo así con esa con esa tranquilidad no frustrarte porque tienes 27 años y no has encontrado un puesto de trabajo no pasa nada claro has hablado de la parte física que me ha parecido muy importante del entrenamiento del instrumento y me gustaría saber qué opinas sobre la parte mental de la preparación en mi opinión creo que es casi tan importante como la física porque muchas veces es la parte que falla la parte física a lo mejor puede estar bien pero en ciertos momentos la parte mental psicológica de gestión de emociones de ciertos momentos a la hora de tocar ¿cuál es tu opinión de cómo trabajarlo o en este momento que estamos hablando de desarrollo personal de cada músico o cómo enfocarlo? es que para mí es lo mismo la mente y el cuerpo son una misma cosa no es baladí que exista un dicho mensal y cuerpo son una unidad y es una misma cosa si tú dedicas todo tu tiempo a perfeccionar un pasaje pero no a preparar el concierto a saber cómo respirar antes de empezar a saber cómo abstraerte sepas que no va a salir nunca tú puedes llegar a mecanizarlo de una manera brutal hasta el punto de que el propio cuerpo que ya tiene memoria sea capaz de ejecutarlo pero se va a limitar a ejecutarlo no va a hacer nada más si tú no tienes el control si tú no tienes la tranquilidad suficiente no vas a poder transmitir entonces como músicos somos dos cosas primero somos por supuesto traductores de una partitura que no tengo por aquí ninguna pero bueno todos habéis visto una partitura que es un lenguaje críptico un aggeroglífico algo que no comprende la gente que no es músico saber traducirla es una cosa eso es lo que es capaz de hacer el cuerpo cuando has trabajado muchísimo a un nivel autónomo pero luego hay que interpretarla hay que transmitir lo que el compositor pretendía decir lo que tú entiendes que el compositor pretendía decir al público esa parte de intérprete si tú no tienes el control no vas a ser capaz de transmitirla y y y no te dirían un 50% si es una misma cosa y claro no tiene que saber dónde están sus libres hay gente que corporalmente desde el punto de vista de la flexibilidad no está muy dotada necesita trabajar mucho siempre va a haber cosas que no van a estar del todo limpias pero tiene un control mental de su cuerpo absoluto y que son capaces de hacer conciertos incluso sin haber trabajado lo suficiente y hacer disfrutar al público aunque no es limpio todo lo que estás escuchando luego hay gente que es todo lo contrario que son maldoristas físicos pero que se sobrepensan de tal forma y son incapaces de de hacer esa esa preparación mental y que parecen autómatas en el escenario es complicado tienes que saber también tus límitas para eso tienes que hacer muchos conciertos y saber cómo reaccionan y si no eres capaz de tomar tu cuerpo tienes que buscar por supuesto terapias leer mucho comprenderte un poco ser pragmático saber darle la importancia que tiene a cada cosa es muy complicado pero para mí es una misma cosa no te podría hablar de porcentajes que es más menos importante que entiendo que a ti te parece que es tan importante o más pero es que yo creo que es como una misma cosa es como un globo claro sí bueno yo quizás lo decía en el sentido de que por lo menos bueno ahora creo que está empezando a cambiar pero antes o antiguamente no se tenía tanto en cuenta ¿no? el aspecto mental entonces por eso como que lo quería recalcar en ese sentido está claro que somos uno ¿no? y allá donde vayamos estamos nosotros tienes razón a nivel pedagógico tú dices que ahora está empezando a cambiar ojalá sea así a nivel pedagógico las escuelas los conservatorios superiores nunca han estado preparados para saber adiestrar a una persona que mentalmente no es capaz de controlar su cuerpo que es la gran mayoría de las personas para nada y si es cierto que debería de andarse mucho más en esto no es un clinic de 15 días no debería ser algo para lo que están preparando desde muy pequeños la respiración las técnicas de relajación corporal es si si se sufre tanto en las audiciones deberá a la gente sobre tensa antes de comenzar porque no saben abstraerse relajarse concentrarse si al final y no saben porque no les han enseñado si es que es así somos somos así si no nos ha enseñado el camino luego de subir nosotros a las malas o no se ha enseñado y también son como vicios que se aprenden porque todos cuando empezamos de niños disfrutamos con la música hay pocos que vayan obligados la mayor parte de los casos es como un hobby al principio es algo que te motiva con lo que te lo pasas bien independientemente de si lo haces mejor lo haces peor o un día fallas en la banda o creo que hablábamos antes cualquier cosa pero son yo creo que es algo que a lo mejor es un vicio aprendido a lo largo de los años de esa tensión esa presión quizás por la competitividad o porque no se ha planteado abiertamente en una clase o se ha enseñado pues mira estas son técnicas que puedes utilizar de respiración de relajación para tenerlo en cuenta y muchas veces llega un punto en el que hay personas que pueden llegar a bloquearse porque están en un punto de no retorno de estancamiento que ni para adelante ni para atrás y tampoco tienen las herramientas o la suerte de poder tener profesores que le ayuden las distomías nacen precisamente así yo creo que es un cúmulo de cosas de las que tú has hablado y otras que surgen de la propia responsabilidad que vamos adquiriendo con los años y de ese criterio ¿no? de que nos hemos provisto también a lo largo de los años cada vez sabemos más y cada vez nos damos más cuenta de las cosas que no hacemos correctamente entonces empezamos a a cuestionarnos muchas cosas que antes hacíamos de forma automática es complicado sí es muy complicado es muy complicado y cuanto más mayores nos hacemos y más responsabilidades adquirimos más complejo se vuelve todo sí o sea que el camino es largo todavía de todo lo que hay que hacer y mejorar ¿no? y que todo el mundo puede aportar algo o desde la experiencia o desde bueno nuevas pedagogías que están saliendo o especialidades que quizás deberían de estar incluidas ya en los conservatorios pues desde el camino de psicología o fisioterapeutas también podríamos hablar de todo esto necesitamos muchos profesionales que llegaran con el tiempo que hayan que hayan recorrido este camino antes ¿verdad? pues un terapeuta un psicoterapeuta que puedas conocer que sea una persona muy inteligente con un gran instinto te puede ayudar pero si además de inteligente puede tener un gran instinto has sido granitista seis años y ha tocado conciertos y ha sabido lo que se siente te va a ayudar mucho más un físico es exactamente lo mismo esto es inevitable que suceda va a llegar con los años esta gente va por eso hablábamos antes de las sendas profesionales porque de repente te das cuenta de que eres muy bueno comprendiendo qué sucede un estudiante aunque está mal en ese estudiante y a lo mejor no es tan bueno tocando el instrumento pero vas a poder ayudar a muchísima gente pues haces tu carrera tu preparación y ahí tienes una bien profesional fantástica las enfermedades de los músicos que yo confío que en unos años sean contempladas por la sanidad pública y tal precisan sanitarios especializados porque claro tú acudes a un físico y te doy mucho aquí y por qué te duele pues porque toco un instrumento vale tienes que hacer esto y esto otro no ¿qué instrumento tocas? pues toco el OBOE y ¿qué has hecho de nuevo? pues mira me he comprado una campana que pesa 3 gramos más que la anterior ah cuidado has tenido la precaución de bajar tu grado de inclinación claro necesitamos esa gente especialista sí necesitamos y en parte lo que tiene de bueno la tremenda competitividad que hay ahora es que necesariamente como seres humanos que somos necesitamos buscar celdas profesionales que nos den de comer y si tu celdas profesional no es la de tocar con un solista en una orquesta tienes que encontrar otra y has estado invirtiendo mucho tiempo en muchísimos años en algo como para desecharlo y buscar otro trabajo aprovechas todo eso y encuentras otro camino antiguamente hace qué sé yo 50-60 años cualquiera que tenía un poquito de capacidad mínimo de inteligencia musical y distinto iba a acabar tocando en una orquesta porque no había esa enorme competitividad pero ahora tienes que buscar otras vías y eso nos beneficia a todos por supuesto la persona que encuentra un trabajo súper constructivo y que aporta mucho y al resto de músicos nos beneficiamos fíjate ahora tú necesitas tratar un concierto dentro de tres semanas y no tienes cañas y puedes comprar cañas hechas a 20 proveedores distintos cuando detenía 20 años no existía ni uno en el mundo ahora tienes gente muy preparada en España o sea tan preparada que puedo ir con mi coche a comprarle una caña a 20 minutos de aquí esto es increíble es fantástico es increíble sí enlaza con la pregunta inicial ¿no? de buscar nuevas salidas profesionales de orientar a la gente que está saliendo hoy en día muy preparada pero muy preparada entendido la preparación hasta como estaba entendida ahora pero claro la preparación ahora continúa y el ver que claro la situación de las orquestas en el mundo profesional en orquesta y en conservatorios ahora está muy complicado y quizás lo esté más en unos años porque esa es otra ausencia que tenemos no tenemos a una persona que cuando acabas tus estudios te diga vamos a ver ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué quieres hacer con tu vida? una persona preparada no cualquier individuo o individual un orientador sería la un orientador claro que te diga ¿qué quieres hacer? ¿qué haces bien? hombre yo soy músico no, no eso ya lo sabemos ¿qué es lo que se te da bien? ¿has contemplado la posibilidad de esto de esto de esto no es un fracaso no dedicarte a tocar tu instrumento profesionalmente para nada es un fracaso de hecho la vida de instrumentista profesional es muy complicada y se va haciendo más complicada con cada año y cuando una persona tiene 50 años o 60 años es muchísimo más complicado a lo mejor no es el camino de rosas que imaginamos cuando tenías 20 para nada es un fracaso este mundo ha padecido la crisis más enorme y más brutal que hemos sufrido desde los años 30 del siglo pasado y se ha llevado por delante orquestas se ha llevado por delante conservatorios muchas orquestas han tenido que reformular estas que tenían bien 2 a 5 han pasado a 3 donde había 3 orquestas ahora solo hay una no es solamente que haya mucha más gente preparada es que hay mucho menos espacios que ocupar entonces tienes que ser consciente de ello puede ser yo en la escuela he tenido algunos extraordinarios buenísimos instrumentistas increíbles instrumentistas que han tenido que pasar 6, 7, 8, 10 años viviendo como freelance en el centro de Europa para poder comer porque no había espacios no porque no tuvieran talento entonces de verdad hay que hacer ese análisis y ojalá a alguien con capacidad de tomar decisiones se le ocurra necesitamos orientadores necesitamos gente capacitada que nos enseñe que hay otras puertas que solo tienes que dar un paso o sea es que es así sí prepararnos para para la revolución en la que estamos es una revolución que va un poco de la mano del conocimiento de las nuevas tecnologías de internet y del paradigma laboral también de hoy en día no es el mismo para nada no solo también en la música es en todas las profesiones el reinventarse el buscar cada uno su camino el concepto de nomad no sé si conoces un poco de de reinvención de buscar proyectos más que trabajo estable de colaboración con otras personas que te puedan aportar que tú puedas aportar y todo esto pues también aprenderlo y abrir los ojos de las nuevas generaciones y hacerles entender que que a lo mejor es una buena oportunidad en la que nos encontramos ahora más que verlo de forma derrotista que quizás a veces sí que lo es porque es complicado al principio es inevitable exactamente claro cuando te hagas tus estudios en una gran escuela en cualquier país los acabas de acabar todavía estás preparado para el mundo laboral y te enfrentas a la realidad y dices bueno que estás haciendo todos estos años claro al principio es inevitable que seas derrotista pero estamos en un mundo nuevo es que tu oportunidad de trabajo no pasa por A de ser instrumentista en una orquesta B ser profesor en un coche de la orquesta hay infinidad de opciones ya a tu alcance pero es que si no la hay la creas claro y que incluso la idea que se tiene de músico de orquesta o de trabajo en orquesta muchas veces no es la que se tiene en un principio o sea cuando tú estás preparándote para trabajar en una orquesta por lo menos esa ha sido mi experiencia o de la idea de orquestas jóvenes a orquestas profesionales es un mundo totalmente distinto que claro cuando estás estudiando cuando estás formándote tú tienes la idea de orquesta joven en el que bueno pues el nivel será mejor o peor pero el ambiente es fantástico hay un montón de compañerismo de aprendes un montón y luego la vida profesional depende ya de la suerte de cada uno puede ser mejor o peor pero que eso tampoco se hace ver es algo que uno se da cuenta cuando van pasando los años y cuando ya estás dentro y en el mejor de los casos se parece ni remotamente a lo que se vive en una orquesta juvenil o sea para nada cuando estás en una orquesta joven en la mejor orquesta joven del mundo o en la peor orquesta joven del mundo el ambiente es musical es artístico es todo el tiempo música, música, música y más música y cuando acaba el ensayo te vas a buscar amigos para hacer música a cámara y cuando tal la vida laboral profesional es que es es un mundo muy diferente en la mayor parte muy diferente nunca realmente nunca o sea la mejor orquesta del mundo la más increíble tiene sus problemas sindicales tiene sus problemas con los horarios tienes que discutir con gente tienes que enfrentarte a problemas constantes sí que no son musicales muchas veces que son más personales de recursos humanos que nunca son musicales realmente y luego es esto que hemos hablado con anterioridad que no es lo mismo cuando estás en la flor de tu plenitud física con 20 años haciendo un encuentro de no sé cuántas horas y tal que cuando estás no en el ocaso porque hoy en día la gente va a vivir muchísimos años pero ya te digo unos 60 años de edad y 40 de experiencia orquestal el aburrimiento inevitable que le tiene que llegar a una persona que ha hecho 324 veces la quinta sinfonía de Beethoven cuando tiene que volver a tocar la quinta sinfonía de Beethoven tienes que pensar en el cliente lo tiene que decir claro ya no estás pensando en lo maravillosa que es esta modulación y tal no estás pensando en que tienes que comprar habas tienes que comprar mientras estás tocando un concierto sí es la mecanización la falta de esa de esa chispa inicial de ilusión es un trabajo que es un trabajo es un trabajo maravilloso sí que es verdad muchas veces muy difícil muchas otras veces pero un trabajo casi todo el tiempo y en eso hay que hay que pensar también tienes que pensar tu vida de verdad vas a querer eso tienes que pensarlo cuando alguien especialmente talentoso que toca un instrumento con el que se puede hacer este trabajo por ejemplo un piano un violín se vende entre las yuntivas el concertista internacional tiene que saber que es un trabajo terrible terrible que vas a tener que tocar durante una misma temporada un concierto concreto a lo mejor 60 veces tienes que saberlo que tienes que estar preparándote a un nivel de ya te digo de deportista de elite hasta que seas un anciano o sea yo tenía la gran suerte de trabajar con los oboistas más importantes del siglo pasado gente que con 60-70 años estudiaban 6 horas diarias y que no podían no podían perder esas 6 horas diarias porque porque se sentían mal o sea ese es el camino que vas a querer recorrer tienes que saberlo a lo mejor es el que quieres recorrer estupendo pero te lo tienen que explicar es como tener un hijo ¿no? puedes dar un hijo que bien verás que bonito es sí es muy bonito la letra pequeña también claro hay muchas más cosas que tienes que saber o deberíamos de saber tu vida va a cambiar esto para mejor esto para distinto esto no sé qué vas a tener que aprender un montón de nuevas cosas vas a tener que saber gestionar tu tiempo distinto con la vida laboral es lo mismo sí yo esto lo comentaba para pues quitarle un poco de importancia ¿no? y hablarlo con naturalidad de que muchas veces se idealizan ciertos trabajos y otros se demonizan por así decirlo que unos son muy muy buenos que es todo perfecto genial va a ser todo maravilloso y otros al contrario y muchas veces no es así y esa información pues tiene que estar disponible de todo el mundo y saber que que bueno que los problemas van a surgir que no todo va a ser muchas veces como ellos esperan y a lo mejor bueno tener esta información de forma accesible también ayuda hoy en día a tomar decisiones o a plantearse nuevos caminos o decir bueno pues yo quería eso a lo mejor eso ahora no lo puedo tener o no lo podré tener pero mira está otra posibilidad o nuevas formas de innovar pero con todas las cartas sobre la mesa y toda la información ¿no? porque esto como que no se habla tanto no se cuenta no se dicen tanto estas cosas y bueno me gusta yo lo quería comentar un poco desde mi situación personal que yo me di cuenta ya pues pues no tarde porque yo estaba feliz pero como que hay cosas que no te encajan y que dices pues esto no me lo esperaba de esta forma y nadie me lo dijo nadie me lo contó solo veía las cosas bonitas en este aspecto entonces eso nos pasa a todos en un momento u otro a todos yo he tenido mucha suerte en mi vida mucha es verdad que he estudiado mucho y que me he preparado lo mejor que he podido y que y que tengo muy claro que que no puedes esperar a que a que tu inteligencia musical o tu institución te lleven a ninguna parte que si no metes muchas horas no vas a llegar a ninguna parte pero pero yo he tenido mucha suerte y lo reconozco y estoy trabajando donde quiero estar trabajando donde siempre quieres estar trabajando pero una vez ahí dentro te das cuenta de lo complicado que es todo y de de las cosas que a lo mejor hubieras querido poder hacer y ya no puedes hacer es muy difícil o sea incluso teniendo suerte la vida no es para nada la que la que te esperas pues si no tienes suerte es todo mucho más complicado por eso hablábamos antes la capacidad de reinventarse para mí es la la capacidad más valorable en en una persona en el mundo actual o sea en el mundo rígido del siglo pasado reinventarte no servía para nada no te dejaban o sea las estructuras eran tan rígidas que tú no podías reinventarte o hacías A o B o C o o o otra cosa sí estabas fuera pero hoy en día es todo lo contrario o sea cuanto más rígido eres más constelido estás cuanto mayor es capaz de reinvención más lejos vas a poder llegar no a un nivel económico no se trata de ser mega millonario sino de que interiormente a nivel formativo a nivel satisfacción personal más lejos vas a poder llegar y al final en una vida eso es lo que importa es lo que es lo que cuando hagas capítulo te vas a decir ostras esto valía la pena a nivel edificación todo eso quien más capacidad de reinventarse tienes quien más más satisfactoriamente va a llegar a ese momento de recapitulación de desarrollo personal al final se trata de eso bueno no todo el mundo pero lo ideal sería eso que cada uno llegue a su mayor grado de desarrollo en este caso con el instrumento con la música pero bueno luego también con aspectos personales y de la vida y de la mente y filosofía si nos ponemos así pero bueno que es un poco el ideal debería de ser así el instrumento en lo que se refiere a nosotros cuántas cosas hay que ni nos imaginamos que se pueden hacer profesionalmente que dentro de cinco años serán habituales cuántas ni nos podemos es que no podemos hacernos la vida o sea hay alguien ahí tú yo otro no sé alguien está pensando ahora en una forma de recorrer su propio camino que va a ser increíble o sea es que de verdad vivimos en ese mundo de maravillas a muchos niveles es un mundo también espantoso y terrible pero a nivel de oportunidad es que de repente antes había tierra océano y aire y ahora hay internet es que es un universo completamente nuevo que está en explorado cuántas cosas se pueden hacer enlaza con la siguiente pregunta ya voy a aprovechar que te quería hacer y es que bueno nos encontramos hoy en día inmersos en lo que has dicho de la nueva dimensión de de materia como la queramos llamar que has hecho la comparación de internet de las nuevas tecnologías de la enseñanza online y qué opinas sobre todo este mundo y cómo puede influir a corto o medio plazo en el OVOE en la enseñanza en el aprendizaje en la interpretación yo te agradezco que me hagas esta pregunta porque es algo a lo que le estoy dando vueltas muchísimo desde hace unos meses o sea a cosa de 6 meses o 7 meses aquí estoy pensando mucho yo pienso que la enseñanza online bien planteada activa con mucha comunicación con tus estudiantes o con una comunidad de estudiantes es el siguiente paso educativo que se va que se va que se va que se va yo como pedagogo de muchísimos años que comencé cuando tenía cuando era más joven que otros estudiantes míos y no sabía nada he tenido que que repetir muchas veces las mismas cosas y no he hecho un ejercicio de de estructurar de decir vamos a ver ¿por qué no lo pongo todo esto negro sobre blanco o ahora mucho mejor en forma de de podcast o de videocast o de o de video youtube y lo cuelgo ahí y lo dejo accesible a todos mis actuales alumnos a mis pasados alumnos y a mis futuros alumnos para que puedan acceder a ese contenido no cuando están conmigo esa hora de clase o dos horas de clase semanal sino cuando están a las 9 de la noche esperando a acabar de cenar para ver su capítulo de netflix y quieren recuperar como era aquello que me dijo de ese siguiente paso que tengo muy claro es algo que estoy pensando mucho si yo tuviera tiempo que no tengo ya estaría dando pasitos aquí sin lugar a dudas o sea tú que eres una pionera en esto y que estás activamente tratando de transmitir lo que tienes desde hace un tiempo a esta parte a mucha gente le tienes que tienes que estar siguiendo de seguro de modelo y de inspiración porque es que es el siguiente paso de verdad te doy mi palabra si yo tuviera tiempo yo estaría ahora haciendo haciendo vídeos pequeñitos evidentemente para mis estudiantes y muy específicos a lo mejor muy muy específicos sistemas de atado o hoy os voy a hablar de los tudeles de todos los que hay de cuáles son sus diferencias y de qué es mejor para uno y qué es mejor para otro anchos de caña cosas que me van a interesar a nadie más es un nicho muy pequeño pero que van a agradecer mucho esa información que a mí no me va a dar ningún ningún beneficio económico evidentemente pero sí muchas satisfacciones y feedbacks positivos y una audición mira tenemos que hacer una audición vale es que es la misma audición la que tú tenías que hacer hace 10 años que la que va a tener que hacer un estudiante que está ahora en la escuela que la que va a tener que hacer el estudiante que va dentro de 10 años la audición es la misma entonces esta es la audición a la que vas a enfrentar vas a tener que hacer esto esto y esto cómo vamos a trabajar y esto volcarlo en un vídeo qué tienes que hacer a nivel de preparación con el concierto de Mozart pues mira vamos a hacer eso pam 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 todo mostrarlo de una forma no que no sea aburrida para que el estudiante no diga ya no le diga en clase no pero que sea ahí accesible es el siguiente paso o sea para mí es y cuántas escuelas va a haber dentro de X tiempo escuelas puramente online sin presencia física seguro muchas sí yo es algo que llevaba años dándole vueltas en la cabeza a todo esto porque lo había visto bueno lo había visto con otras especialidades pero no musicales sino quieres aprender matemáticas o física por tu cuenta o seguir avanzando y hay universidades muy prestigiosas como Harvard Oxford que tienen materiales colgados en internet de videotutoriales que puedes aprender por tu cuenta seguir avanzando y eso abre un mundo de posibilidades de mejora para las generaciones futuras impresionantes porque claro ya el estudiante de hoy en día aprende a su ritmo puede avanzar más deprisa más despacio pero es a su ritmo de forma personalizada y el resultado que pueda llegar a tener o las conclusiones o el desarrollo de su carrera puede ser brutal porque va a mejorar el área en este caso estamos hablando de matemáticas en el futuro mucho más que si no tuviera libre acceso al conocimiento y bueno yo esto durante muchos años le daba vueltas y decía es que en el OBOE es algo ya personal pero durante mis años de estudiante sobre todo cuando era más pequeña yo soy de Zamora y allí pues me costaba mucho acceder a simplemente la información yo tenía mis profesores muy buenos también he tenido mucha suerte pero muchas veces es como yo quiero aprender esto quiero saber esto pero no lo consigo o no me lo dicen o el saber simplemente cómo hacer o interpretar esta obra me cuesta el desplazarme y tener que hacer un curso con tal persona no solo el económico el tiempo luego a lo mejor que se me haya olvidado lo que me ha dicho porque cuando eres pequeño vas al curso toda esa inversión y luego llegas a casa y dices vale no lo he entendido o lo que yo he entendido no es lo que me ha dicho sabes fíjate que el formato clásico sigue siendo válido porque cuando tú llegas a un curso yo lo recuerdo cuando era estudiante cuando llegas a un curso de despertar te zambulles en un ambiente tan chulo que llegas regresas a tu casa cargado de energía eso sigue siendo muy positivo pero te vas a tu casa con suerte con una libretita con unas notas y tus recuerdos claro pero si eso estuviera grabado claro y estuviera accesible lo puedes volver a ver cuando llegas a tu casa lo entiendes mucho mejor lo aprendes mucho más rápido y no solo tú sino un montón de gente que no ha podido acceder a eso y lo tiene disponible ahí entonces las posibilidades se vamos no se multiplican es que son exponenciales es que es brutal entonces pues desde la experiencia personal con este proyecto de Music Bayside yo lo veo día a día es sacrificado yo a día de hoy realmente no estoy sacando el beneficio por así decir de todas las horas que estoy invirtiendo es algo como un proyecto personal que yo me he planteado y que he querido compartir pero siempre lo digo y animo a todo el mundo que todo lo que se aporte todo lo que se que sume será bueno para el mundo del oboe y para todos los oboístas entonces cada uno en la medida de lo posible lo que pueda aportar eso va a estar ahí y se va a poder compartir y otra persona que lo pueda ver y utilizar va a poder aportar a lo mejor en el futuro su visión o algo nuevo que yo no sepa o que tú no sepas o que no sepamos porque sea pues una nueva profesión relacionada con el oboe que no tengamos ni idea a día de hoy pero que un estudiante enfoque es distintos que todos tenemos exacto pero hay una cosa también en la que youtube yo creo que está que va un paso más allá esto de los vídeos de los que hablabas de Cambridge o por otras universidades muy importantes yo recuerdo que en las colores de la Sofía se intentó y se hizo desde a lo mejor desde el año 2000 el grabar clases y colgarlas en la red y tal eso que es muy bueno sigue estando cojo mientras que youtube tiene una pata más que es la comunidad la cooperación y el interactuar con con quien te está con quien te está viendo es el el que la pedagogía no se acabe en el vídeo que eso es es llegar todavía mucho más lejos es plantear preguntas responderlas y los eh enormes de de información que están debajo del vídeo que tú puedes de repente dentro de equis tiempo dejar este proyecto y dedicarte a otra cosa y todo eso sigue estando ahí y amplía mucho el contenido del vídeo eso es eh es un paso más yo creo que es eh que no tiene valor si de repente hay un señor un gran oboísta no voy a decir ningún nombre que es hace tres vídeos hablando del soporte de la embocadura y de las dinámicas y no se limita a hacer esos tres vídeos sino que los cuelga en youtube y responde a las preguntas o sea esa patología va mucho más lejos que el que la clase particular porque luego llegas a tu casa y dices que me ha dicho esto corto o largo y le preguntas y te responden hambre es largo y otro que está leyendo dentro de seis años dice ah pues es una es una pasada a nivel pedagógico hay mucha gente que lo sabe ya y que que es muy consciente pero youtube es una herramienta inacabable bueno ya no hay de límites youtube y las redes sociales y los blogs también el contenido escrito también es muy importante de todo de todo esto que esté también por escrito que la gente lo pueda leer que muchas veces parece que no llega tanto pero sí que se lee se lee mucho y bueno yo intento también hacerlo en el blog todo que quede por escrito pero bueno es distinto es distinta vía porque siempre el audiovisual no el vídeo llega más es como más cercano y más fácil de ver pero tiene sus tiempos nadie ve un vídeo de de 40 minutos pero sí puedes invertir 40 minutos en leer un texto tú puedes ver un vídeo pero la gente es así hombre cuando estás buscando información específica te estás formando sí pero tú prefieres ver tu vídeo de 15 minutos escuchar tu audio de 30 minutos y leerte durante dos horas lo que sea cada cosa tiene su tiempo claro que la atención también cuando estamos aprendiendo más de 15-20 minutos focalizada en algo no funciona entonces eso es algo que yo intenté también desde el principio enfocar en los vídeos que fuera contenido de no más de 15 minutos entre 10 y 15 que fueran al grano por así decir de la forma más específica y pedagógica posible pero que estuviera enfocado que no fueran vídeos de una hora porque al final como en la clase si algo explicamos durante una hora y enrollándonos mucho el alumno ya empieza a pensar pues lo que va a ser muchas veces yo he llegado a la conclusión porque me funciona a mí y es verdad que es algo muy subjetivo y a lo mejor no vas a hablar de para todo el mundo pero solamente aprovechas el tiempo de estudio cuando estás concentrado cuando no estás concentrado sencillamente estás repitiendo o estás tocando y estás divirtiéndote pero no estás estudiando entonces si tu capacidad de concentración te permite estar dos horas concentrado pues estudia dos horas pero si tu capacidad de concentración solo te permite estar concentrado 15 o 20 minutos como muchas veces me sucede a mí estudia 20 minutos estudia 20 minutos plenamente concentrado dedícate a otra cosa y haz otros 20 minutos haz 10 sesiones de 20 minutos en lugar de una sesión de 5 horas y un poco es eso cuando tú estás absolutamente concentrado porque quieres no perderte nada de eso que te están diciendo probablemente no vas a poder mantener ese nivel de concentración es verdad que puedes pausar el vídeo y ahora sigues ¿vale? eso es verdad pero si se enfoca todo mucho más es más atractivo además te impulsa a ver el siguiente ¿no? eso pasa con tu canal con algunos otros que ves recuerdo el famoso canal de los vídeos en 30 capítulos que ves uno y dices a ver bueno va voy a ver un poquito más del siguiente eso es porque están bien encapsulados es que eso es súper importante o sea no es una práctica comercial es saber llegar a la persona que quiere hacer esa información genial bueno pues quería hablar contigo también un poquito sobre el tema innovador de las cañas de plástico tu opinión yo toqué una temporada entera de la orquesta con cañas de ayer pero conciertos recital todo 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 con cañas de ayer durante un año y para mí la experiencia fue realmente satisfactoria yo soy consciente de que todavía no suenan esto no es algo subjetivo esto es algo objetivo porque he grabado he escuchado no suenan exactamente como una caña todavía de mambo pero son de tiempo de la primera generación de cañas hasta la segunda generación en la que estamos ahora que ya hay tres niveles de grabado ahí al mundo de distancia yo tengo muchas no quiero decir cuantas porque es lo que cuestan he ido poco a poco comprando y comprando yo las retoco por cierto ellos remuneran que no se retoquen yo las retoco todas y y me fue también durante ese año que cuando acabo a unas salidas de que mi sonido pues no era pues tan bonito o tan a lo mejor como cuando tocan cañas normales para mí era totalmente satisfactorio o sea yo llego al trabajo sin pensar nada en cañas yo trabajo en un auditorio con problemas muy graves de humedad en el auditorio nacional que tocamos a veces por debajo del límite del 20% de humedad eso es el desierto del Gobi eso es horrible y con estas cañas yo no tengo que plantear nada yo llego abro la caja pongo la caña no tengo que mojar no tengo que estar humedeciendo todo el tiempo todos los errores que se cometen los estoy cometiendo yo no tengo ninguna duda de si es la caña porque si soy yo o sea es para mí sin duda alguna tranquilidad te permite concentrarte en lo tuyo todavía al día de hoy porque esto fue la temporada pasada no la anterior al día de hoy sigo tocando con ellas porque sigo teniendo y sigo estudiando sobre todo cuando tengo poco tiempo siempre como una caña de plástico siempre para no perder nada de tiempo pero cuando acabo ese año fue esa trayectoria y digo que me asusté porque me di cuenta de que yo tengo un proceso un sistema de cañas y siempre tengo cañas buenas siempre cañas que están a punto de llegar cañas que ya se han pasado pero que siguen siendo válidas toco con muchas cañas a lo largo de un ensayo y mantengo las cañas en muy buen estado durante mucho tiempo entonces esa caña se rompió porque dejé de hacer cañas dejé de comprar material y se rompió y me di cuenta que me había quedado sin cañas válidas de las otras y me asusté quién sabe si la fábrica de ayer un día explota y decidí que era así tengo la edad lo iba a hacer exclusivamente con cañas tradicionales pero yo es que yo estoy muy abierto a todo esto porque yo llevo comprando cañas desde que era bastante pues prácticamente desde que accedí a la orquesta me di cuenta de que yo el tiempo lo necesitaba para estudiar no para perder las cinco cañas y a mí se me da bien hacer cañas pero no quería invertir en ese tiempo entonces yo compro cañas a Keiji a Verso Santana a Dimiter a Valero a EJ Ritz a lo que sé a todos a Tamar yo cuando abro una caña nueva la compro yo la pruebo entonces claro para mí las cañas de plástico yo siempre he dicho desde hace muchos años que yo no sé si lo veo pero mis estudiantes seguramente trabajan con cañas de plástico y los estudiantes de mis estudiantes casi seguro no saldrán ni a dar una caña porque para qué necesidad va a haber cuando llegue la tercera generación dentro de dos años o el tiempo que sea y haya cinco niveles de acabado distintos y largos y cortos ahora estamos sujetos a una caña que es muy muy rígida la caña de hierro de ahora es la caña que ha desarrollado Christoph Hartmann que es una caña con unas dimensiones muy específicas de pala con un Tudel que Mulan Lotan 45 que no a todo el mundo le funciona es esa caña puntual entonces tienes que readaptar tu técnica para tocar con esa caña tienes que saber tocar con una mujer muy relajada tienes que que se capaz de tocar con ella y si eres capaz de tocar con ella vas a tocar con todas las demás pero tienes que saber tocar con ella y no no es la situación ideal porque cada uno tenemos una construcción distinta entonces cuando haya cinco tipos de cañas distintas pero bueno eso es el futuro si yo soy muy partidario si yo si tuviera dinero invertiría en leer toda mi mi fortuna en ella genista mi opinión es que también es el futuro y un poco comparándolo con las impresoras 3D yo lo veo yo te lo comparto como lo veo yo lo veo de la forma que cada uno pueda personalizar su caña de plástico porque es el problema que yo les veo ahora yo las he probado también he tocado con ellas creo que es un avance fantástico que hay en instrumentos como clarinete o saxofón que han alcanzado un nivel brutal y ya en orquestas como Berlín Filarmónico o Viena Filarmónica los clarinetistas tocan con cañas de plástico y no te das cuenta que son cañas de plástico pero incluso al lado o sea es alucinante pero en Evoe Fagot quizás es esa personalización que se adapte a la forma de cada persona que se asemeje al tú del que utiliza a la forma y está como un poco son muchos parámetros claro entonces y además los Ouest también son todos muy distintos o sea un Lore difiere tantísimo de un Marigot o de un Howard o de un Rigota que no puede funcionar la misma caña por eso utilizamos los Tudeles claro luego nuestras presiones son distintas cada uno buscamos una presión diferente yo toco con muchísima presión y hay gente que toca con muy poquita presión no importa tanto la presión como la regularidad de la presión pero difieren y como difieren las herramientas deben ser distintas o sea si yo toco con una caña de 45 muy ancha y un largo de 68 a otra persona esa caña se le va a quedar altísima y a otra se le va a quedar baja entonces no puede haber un solo estándar no sé si llegaremos al punto de tener nuestra impresora al lado y poder sacar la caña porque ese plástico tiene que emular las características de la caña yo creo que es un plástico o sea lo que estamos pagando cuando soltamos 100 y pico 150 euros en una caña de yerno no es no es la caña esa caña vale 50 céntimos lo que estamos pagando es todo el proceso de innovación y de tal cuando lleguen los chistes y empiezan a vendernos cañas de plástico a 3 euros vamos a alucinar pero que tú puedas hacer tu casa con tu teclado decir quiero una caña estos parámetros meterlo e imprimirlo efectivamente tal grosor densidad tal y el rasparo todo eso es mi visión de cómo lo hago si realmente se invierte ya está y esas cañas no van a ser perfectas pero vas a poder trabajar con ellas mucho más cómodamente y además las vas a poder personalizar porque de verdad se pueden personalizar lo que ocurre es que son muy caras yo no aconsejo hubo un tiempo en el que sí que a mis estudiantes decían cuando puedas consigue una que tener una te va a dar mucha tranquilidad ahora ya no lo aconsejo porque es demasiado caro es demasiado caro no puedes invertir todo ese dinero para algo que no vas a atreverte a modificar yo las modifico y las modifico todas pero es una cantidad de pasta es una gran inversión pero bueno por el motivo que has dicho realmente porque lleva una investigación tecnológica y que el nicho también es tan pequeño lo que hablábamos antes que el mundo del robot no da tanto beneficio como si fuera para maquinaria de otro tipo ¿cuántas cañas venderían si el costo de cada caña fuera 50 euros? Muchísimas Bueno igual podemos dar una idea de política de empresa ¿no? de bajar precio para aumentar beneficios y así tener más bueno eso no es pero a día de hoy sí es una inversión que claro no todo el mundo se puede permitir y que luego tampoco te asegura que vas a poder utilizar la caña Ese es el gran problema que no las puedes probar y que ya pues cada cosa yo trato de progresar las cosas y ya te digo las cosas pero el dinero que cuestan no es lógico que recibas algo he tenido que devolver alguna ocasión pero bueno toman y sin ningún problema pero te frustra te frustra bastante sí sí pero vamos soy muy fan yo es que no no veo nada esotérico en la madera ni el metal nada nada tocamos con eso porque es como es como lo que se tocaba hace un montón de siglos es lo que produce la vibración que nos usa pero es que lamentablemente digo lamentablemente porque el plástico no es lo mejor para el mundo del que vivimos pero lamentablemente el plástico es capaz de simular cualquier material cualquiera tú puedes fabricar un diamante de plástico con las mismas características y que corte igual y que tenga la misma dureza ahora te va a costar un montón de dinero pero lo puedes simular y puedes simular una pala con el plástico o sea llegado el momento vas a poder emular absolutamente al ciento por ciento la caña seguro o sea no tengo una más mínima duda o sea se puede emular la resistencia y la capacidad de transmisión de vibración de cualquier metal más la de la pala y vas a tener una pala que funcione realmente como una pala ¿por qué funcionan también las de clarinete y las de saxofón? porque solamente emulan la pala la vibración de la pala una sola pala que vibra contra la boquilla de toda la vida tú tienes que emular cómo vibra la pala cómo transmite la vibración al metal el hilo de nylon que le pones que es muy diferente si utilizas 030 033 plástico y luego el metal el propio metal del tudel luego si el tudel es de corcho o es de o sea todas esas cosas varían como al final son una pues cómo vas a angular todo eso con una pieza de plástico que tenga unas características idénticas desde arriba hasta abajo no hay que ir más lejos por eso cuesta tanto pero lo conseguirán yo tengo mucha fe bueno abrimos ahí también otra puerta para los estudiantes que estén saliendo ahora que les guste la física y todo este tema ya lo están haciendo yo ya he tenido algún estudiante que no con las cañas de plástico pero sí con las cañas si a nivel de por ejemplo formas formas intercambiables para las máquinas moldes intercambiables impresos en una impresora 3D o sea fabricar una máquina o cualquiera de las máquinas muchas máquinas que hay ahora disponibles con el molde extraíble y tú coges tu molde de plástico y lo pones y ahora quiero un raspado más largo quieras tu molde de plástico con otro molde de plástico o voy a probar el raspado de no sé quién qué parámetros tiene los metes en tu teclado y los imprimes eso es mucho más más fácil y tienes y tienes un molde sobre el que pasar la y hacer tu caña y algunas ciudades están dando de vueltas fantástico pues nada estaremos ahí pendientes a ver qué novedades salen si te enteras ya lo irás compartiendo bueno pues vamos ahí ya terminando y me gustaría pues un poco para darle un toco ya más informal a la entrevista compartir pues hobbies o yo sé que tú escribes eres escritor de de ciencia ficción y pues bueno compartir tu pasión también por la escritura cómo te ha ayudado a la hora de interpretar música con el oboe y y bueno la visión o un poco sacar el tema de que también para estudiar música para hacer música hay que tener vida y vivir y buscar otras experiencias y otras pasiones y bueno desde tu punto de vista personal pues con la escritura o con otras otras pasiones que tengas que quieras compartir cómo te ha ayudado y cómo te ha ayudado a desarrollarte mi pasión mi pasión actual y mi hobby actual son mis hijos porque ocupan prácticamente todo mi tiempo yo tengo tres hijos dos de los muy pequeños y hago lo que puedo para poder tocar el oboe y para poder escribir pero sí mi otra vocación siempre ha sido escribir desde yo creo que desde que tengo coincidencia me ha apetecido ser músico y ser escritor las dos cosas no hay nada que me guste más que otra cosa o sea me siento muy muy lleno cuando monto el oboe y toco sencillamente por tocar no con un objetivo sino porque me apetece y cuando escribo exactamente igual y de qué manera me ha ayudado pues parece una tontería pero no me ha ayudado más en mi faceta como lector que todo escritor en realidad es lector no puedes escribir nada si no te eres obligado a escribir porque los libros que te estás leyendo se te acaban entonces yo soy un lector insaciable yo estoy leyendo constantemente y cuando no puedo leer escucho audiolibros para mí es otra de las maravillas innovaciones de hoy en día es increíble yo voy a trabajar a la escuela o a la orquesta siempre que puedo estoy escuchando un libro o en fin además hay aplicaciones que son solamente de libros es una pasada entonces cuando eres un lector impenitente eres en realidad una persona curiosa de forma impenitente y cuando eres una persona curiosa eres curioso para todo y si tienes que tocar una pieza de de Telemán vas a buscar información acerca de Telemán es que no vas a poder evitarlo acerca de Telemán de cómo se interpretaba Telemán de cómo tal entonces es esa necesidad de leer lo que a mí me ayuda a a tocar bueno tratar de interpretar yo te digo que para mí somos primero traductores somos como una persona que trabaja en la ONU primero tiene que ser capaz de traducir etimológicamente lo que está escrito cada punto cada cada ligadura cada cada expresión dinámica tienes que ser capaz de traducirla pero luego somos intérpretes y esa es la parte complicada y la parte de la interpretación al principio solamente la vas a poder la vas a poder un poco eh vas a poder ahondar en ella eh fiándote de tu instinto que puede ser muy bueno y de lo que te dan diciendo que no dejes de ser impostado es como cuando escuchas una grabación de Holliger y tocas eso que en realidad estás tocando a Holliger que está tocando al compositor inicial hasta que no tienes un cierto criterio no es capaz de ser tú quien hace esa interpretación pero conforme vas siendo mayor y vas adquiriendo información entonces es cuando tú vas a aportar tú tus pozos tus hobbies tus experiencias vitales las buenas las malas tus dolores tus amores tus tensiones todo vas a poder volcar y me ha ayudado eso a nivel de información yo le he leído muchísimo pues historia o de arte solamente por curiosidad y claro que me ha ayudado y luego a nivel de disciplina también porque cuando escribes y tienes 17 años pues bueno escribes no tienes otra cosa que hacer pero cuando tienes 20 y pico años y empiezas a tener obligaciones o te repartes mucho tu tiempo y te levantas a las 5 de la mañana y te vas a escribir o no vas a escribir y escribir es algo como la música que tienes que hacer todos los días si no lo haces todos los días no funciona entonces esas esas inercias las que has incorporado para escribir las incorporas para todo de repente te das cuenta que estás siendo más organizado en todo y también para tocar porque tienes cuando vives de esto tienes muy poco tiempo para tocar muy poco tiempo es una paradoja pero es así cuando estás estudiando tienes todo el tiempo del mundo y cuando vives de ello no tienes pero tienes que seguir creciendo pues aprender a sacar el mayor partido del tiempo ¿no? mis hijos me han ayudado a aprender a sacar el mayor partido del tiempo porque no te dejan prácticamente ningún tiempo pero sí fantástico bueno ¿y cómo ves el mundo de lobo en unos años? en 10 años en 15 años en general en España en el mundo que ¿cuál es tu idea? mejor que ahora es difícil de verlo o sea ahora hay hay egoístas increíbles españoles en las mejores orquestas en las mejores orquestas del mundo entonces mejor lo veo difícil veo que precisamente por esa facilidad de acceso a la información los egoístas cada vez están mejor preparados y cada vez tocan más y más y mejor así que es verdad que pues a lo mejor no hay la limpieza que había pues hace 20-30 años técnica y me refiero a esa exigencia que había por parte de profesores era otro sistema pedagógico también mucho más duro y probablemente mucho menos constructivo pero mucho más duro esa exigencia para que todo fuera perfecto yo creo que se va perdiendo yo creo que afortunadamente también esa esclavitud del CD que hemos sentido durante tanto tiempo que la gente se ha acostumbrado a escucharlo todo perfecto y si no se escucha perfecto no sirve también se va perdiendo porque cada vez más gente ve conciertos en directo a través de internet y comprende que somos seres humanos y que la gente pues no es perfecta y luego tenemos tantas cosas a nuestro alcance tanto ocio tanto ocio digital y tanto todo que cada vez el tiempo de trabajo yo viviendo que es menor entonces cada vez los músicos están mejor preparados tienen más conocimientos transmiten muchas más cosas pero a la vez pienso que cada vez se va siendo menos perfeccionista desde el punto de vista de la limpieza que no me parece una mala cosa para nada me parece normal me parece razonable yo creo que se va a llegar dentro de 40 años a tocar probablemente con la misma naturalidad con la que se tocaba pues en los años 60, 70 que se tocaban muy bien pero que no que no es que se perdonaran sino que era lógico que sí, creo que en mi opinión sería bueno intentar buscar esa naturalidad que estás hablando pero también en el sentido de intentar acercar la música clásica y el oboe a más gente no buscar esa pulcritud y ese perfeccionamiento a veces obsesivo y la rigidez del ritual del concierto exactamente sino intentar buscar que a lo mejor en unos años pues el oboe pueda ser conocido por más gente pueda haber información accesible de cómo estudiarlo de cómo aprenderlo y que la gente pues pueda tenerlo más cercano de forma más cercana y lo pueda valorar sin entrar en ese método tan estricto y tan cerrado de protocolo de concierto de todo sí que se puede con el oboe es particularmente difícil pero se puede tratar de convertirlo en un instrumento amateur también como otros y que la gente pues se lo pase bien tocando cuando las cañas de plástico sean accesibles sean baratas y sean estables ¿por qué no? vas a poder ir a tocar al coro de tu donde sea a tocar a nivel amateur sin ningún objetivo profesional y luego la música clásica es la que sí que evidentemente tiene que evolucionar porque el formato se está muriendo tiene que romper muchas barreras tienes que llegar a las aulas a los niños tienes que que son el futuro son ellos los que es sacralizar lo que hacemos en los conciertos permitir que la gente vaya se tome su bolsa de palomitas hay mucho trabajo por hacer en todo eso que apaudan cuando les apetezca hay muchas cosas que dejarlo de la gente disfrazada como en el siglo XIX que es es explicar como el frac cada día que pasa me dan por buena vergüenza el compañero eso lo piensa igual pero yo sí yo creo que disfrazado en un concierto nos nos como que pone una barrera delante del público comunicar al público qué se está haciendo por qué se está haciendo hay que cambiar muchas cosas creo que se están dando pasos muy buenos están convirtiendo también el concierto en otro tipo de espectáculo más visual también y más interesante quizás integrarlo con otro tipo de artes también sí qué se está haciendo la danza la reyección la electrónica sí fantástico bueno pues tenemos unos años por delante prometedores ya veremos luego en qué queda todo pero seguro que nos sorprende sí siempre siempre para bien o para mal esperemos que para bien pero siempre sorprende así que bueno ha sido fantástico Víctor ha sido un placer estar charlando contigo yo creo que podríamos seguir aquí con un montón de temas charlando pero pero bueno ya ha sido un aporte muy bueno que creo y espero que le sirva a un montón de gente y bueno desde mi parte por la parte que me toca y de la comunidad pues te damos las gracias de haber aceptado la entrevista y de haber compartido estos minutos con nosotros pues gracias a ti que van a ir a todo el mundo bueno Víctor un saludo un abrazo muy fuerte chao hasta luego bienvenidos a la comunidad de Music Bayside en la página web de Music Bayside musicbayside.com encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada además de la suscripción gratuita a la newsletter a través del correo electrónico mail arroba musicbayside.com os podéis poner en contacto comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube donde encontrarás nuevos vídeos cada semana también te animo a seguirme en Facebook Twitter e Instagram habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon si os gusta el contenido que estoy creando en Music Bayside y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de un dólar al mes podéis visitar mi página de Patreon patreon.com barra musicbayside.com en la que encontraréis toda la información al respecto gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo